Es tiempo de compartir segmentos de moda en Simplemente Corrientes. La colección Otoño-Invierno de Rafinata se presenta con una impronta muy especial que incluye cuatro pasadas bien definidas que desfilan con mucha solvencia Luna y Mabel Bernardes como en todos los programas. Vemos ahora un conjunto muy canchero de pantalón chupín de gabardina con spandex con estampados bien otoñales que amalgaman colores de la tierra. Se armó el conjunto con remera de microtool de algodón labrado de mangas al codo. Lleva como accesorio de moda colgante de cruz. ¿Qué le parece esta creación de Milady de Spencer de Gamusa en la gama del tostado? Es una prenda muy combinable tanto con faldas como con pantalones. Para quienes buscan un plus de elegancia, se armó esta pasada con el vestido de seda fría de estampa animal de línea evasé con recortes en la falda. Los accesorios se traducen en importante gargantilla y cartera mediana en composé. Haciendo gala de sus tendencias de fiesta, Rafinata les ofrece ahora un vestido de noche de color negro confeccionado en microtool labrado totalmente recamado en payettes al tono. Como detalles muy sugerentes, se destacan el bustier y la espalda con atrevidos escotes. En la vista final, otra presentación de fiesta, que se armó con la pollera larga de seda fría cortada en gajos que exhibe estampados animal en tonalidades bordeaux. Se completa el conjunto con remera de encaje de algodón negro, faja de taftán al tono, y como accesorios de moda, aros de strass y carterita clutch. Les recordamos que se reciben todas las tarjetas en tres cuotas sin interés, con débito 15% de descuento y de contado efectivo 20% de bonificación.